El antecapitán Nicolás Marcioleta Frias en esta unidad histórica se presenta con material tracado cruz junto a todos los rayos para su traslado Estos cañones, que datan del siglo XIX, vivieron por décadas en el ejército con parte del patrimonio histórico y legado de los gloriosos artilleros antáneos El antecapitán Nicolás Marcioleta Frias 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 El antecapitán Nicolás Marcioleta Frias